Bonito 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 Todo me parece bonito Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día, bonita la verdad no suena mentira, bonita la amistad, bonita la risa, bonita la gente cuando hay calidad, bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente, bonita la gente por eso yo digo bonito, todo me parece bonito 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 Todo me parece bonito Que bonito que te vas cuando te vas bonito, que bonito que te vas Que bonito que te vas, cuanto te vas bonito, que bonito que te vas Bonito, todo me parece bonito Amar la mañana, la casa, la samba, la tierra, la paz y la vida que pasa Bonito, todo me parece bonito Cama, tu salsa, la mancha en la espalda, tu cara, tus ganas el fin de semana Bonita la gente que viene y que va Bonita la gente que no se detiene Bonita la gente que no tiene edad Que escucha, que entiende, que tiene y que da Bonito, porque bonito, pero bonita la rumba Bonito, José, bonita la brisa que no tiene prisa Bonito este día, respira, respira Bonita la gente cuando es de verdad Bonita la gente que es diferente Que tiembla, que siente, que vive el presente Bonita la gente que estuvo y no está bonito Todo me parece bonito Todo me parece bonito Que bonito que te va cuando te va bonito Que bonito que se está Cuando se está bonito Que bonito que se está Que bonito que te va cuando te va bonito Que bonito que te va Que bonito que se está Cuando se está bonito Que bonito que se está ¡Gracias! ¡Gracias!